En la localidad malagueña del Valle de Abda Galís han comenzado una huelga de hambre tras estar encerrados 28 días en el ayuntamiento y es que llevan 7 años sin agua corriente en sus viviendas. Imagínense algo tan sencillo como llenar un simple vaso de agua del grifo o darse una ducha. Para ellos es casi imposible. Nuestra compañera Laura Clavero se encuentra en estos momentos con ellos. Laura, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Muy buenas tardes, Mercedes. Pues la situación aquí en la puerta del ayuntamiento del pueblo del Valle de Abda Galís es una situación totalmente irregular. Como veis, el ayuntamiento ha sido prácticamente tomado por sus vecinos porque una cincuentena de personas llevan 28 días haciendo la vida dentro de este ayuntamiento. Cuando decimos hacer la vida es dormir, comer, no van a sus casas. Nos dicen que la tienen abandonada desde hace justo 28 días. La fachada del ayuntamiento, como veis, se ha convertido, se ha empapelado prácticamente con todos estos reclamos que ellos dicen que es lo insignificante que se puede pedir estando en el siglo XXI, tener agua corriente en sus casas. Y la plaza del pueblo, la puerta del ayuntamiento, se ha convertido también en un establo improvisado. Ahí veis a Margarita. Margarita es el símbolo que ellos tienen desde hace más de 30 años para luchar los derechos del campo, luchar los derechos de los animales, porque además de no tener agua potable en sus casas, para poder hacer la comida, ducharse o lavar la ropa, los animales, todo este ganado, de más de una cuarentena de casas en el Valle de Andalají, también tienen problemas a la hora de alimentarse. Como veis, prácticamente un centenar de vecinos aquí congregados. Y nosotros vamos a hablar con Antonio, que es el presidente de la Asociación Antequera Sur. Antonio, hoy comienza una huelga de hambre, creo que indefinida, pero antes de entrar en eso, yo quiero que le cuentes a los andaluces cómo lleváis 50 personas viviendo 28 días aquí. Pues como se puede imaginar, en unas condiciones muy extremas, porque no tenemos espacio, hemos tenido que hacer la comida, tenemos que dormir. Bueno, hay problemas con personas que tienen trabajo, que han tenido que dejar trabajo. Es una situación muy extrema y una situación muy grande. Hemos visto hasta colchones en el suelo, están durmiendo en el suelo. Sí, por supuesto que estamos durmiendo en el suelo. Y bueno, en estos momentos, pues ya a partir de ahí, decidimos la huelga de hambre ante la situación muy extrema, de por qué nosotros llegamos aquí para que esto tenga una solución rápida, pero esto se está alargando demasiado. Y ya toman esta decisión drástica. A partir del día de hoy, de estas 50 personas, 12 han decidido ponerse en huelga de hambre. Y como ven, bueno, Antonio está estupendamente, pero no es precisamente un chaval. De todas estas personas que se han puesto en huelga de hambre, muchos tenéis ya, una cierta edad, y os pilla después de 28 días, débiles físicas y psicológicamente. ¿Cómo vais a enfrentar esto? Bueno, pues porque tenemos mucha fuerza moral, porque tenemos una situación que no podemos abandonar nuestra lucha hasta conseguir que el agua llegue a nuestras casas. Porque la verdad es que, aunque sea penoso y aunque sea duro, pero lo grande es que el agua llegue y que nuestra dignidad se respete. Porque en estos momentos la gran cosa que está ocurriendo es que se está faltando al respeto de la dignidad. ¿Y cómo estáis teniendo este problema de agua? Bueno, discúlpame, Laura. Buenas tardes. Antonio, soy Juan, Juan y Medio, y te quería preguntar... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hace siete años de esta situación, ¿verdad? Sí, siete años. Yo no sé si todas las construcciones... Yo me pongo un poquito haciendo de abogado del diablo. No todas las construcciones son legales, dicen... Sí, son legales. Vale, vale. Son legales, son legales. Sí. Son legales. Solamente que no se... En este pueblo no se ha seguido un proyecto como muchísimos pueblos de Andalucía, pero tienen todos sus papeles y pagan todos sus impuestos. Correcto. Entonces, el agua tiene que venir desde, creo, seis kilómetros. Una conducción que la lleve hasta allí. Sí, exactamente. ¿Para cuántas familias? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? ¿Y cuántas cabezas de ganado, si es que las hay? Para unas cuarenta familias y cabezas de ganado, estamos hablando de unas cuatro mil cabezas de ganado y estamos hablando de un número de vecinos en torno a unos cien, doscientas personas los que viven en esa zona. Hay gente que os acusa de politizar esto, ¿es cierto? Bueno, hay personas que han dicho que pedía agua es política. Eso fue lo que dijo el alcalde. Ya. Pero tengo entendido que estáis ahí de todas las ideologías, porque lo que queréis es agua. Ah, sí, aquí estamos todos, la ideología. Además, nos respetamos y nos queremos mucho todos. Bien, y una cosa. ¿Cómo habéis sobrevivido hasta ahora? Porque las casas habría, en algún momento de vuestra vida, habéis habitado las casas en esos siete años, habrá quien haya estado tres y habrá quien haya estado los siete. ¿De dónde bebéis, de dónde lucháis, cómo laváis? Bueno, pues la verdad ha sido con Cuba, hasta aquí ha sido con Cuba. Y una parte que tenía el agua, pero como siempre se rompe lo que es la tubería, pues no llega el agua a las casas. Y la otra parte con Cuba. Pues ya se puede hacer la idea con el ganado, con los problemas de vivir en esa zona sin agua, ¿no? Laura. Llega, Juan, exactamente una Cuba de 6.000 litros cada semana y eso le supone a ellos un coste de 80 a 90 euros semanales gasto en agua. Con la situación económica que hay en la mayoría de hogares andaluces, se pueden hacer una idea de lo que esto supone. También otros vecinos de esta zona nos han contado, como sobre todo las amas de casa, cómo es vivir sin agua. Los vecinos nos han contado esto. Lo estoy pasando muy mal. Porque ya lleváis casi un mes aquí encerrados. Encerrados. La casa está todo abandonada y aquí... Sí. Estoy pasando muy mal, muy mal. Yo y todos. Sin agua no salimos. O nos sacan, o nos dan el agua, o en una camilla de la forma que sea. Antonio, ¿qué es lo que tiene usted entre manos? Pues la documentación de mi casa, que dice que es ilegal. Y no es ilegal porque, mira, tengo aquí la licencia de obra, el permiso de primera ocupación, el IBI. Vosotros, los dos, lleváis aquí un mes encerrados y los dos en huelga de hambre, que es un matrimonio. Sí, los dos llevamos un mes. Tenemos la casa prácticamente abandonada. Nuestro hijo está solo. El que va es arreglar los poquitos visitos que tenemos en el campo, da huertas, les ha de comer. Y viene a dando huertas. O me ponen el agua, o voy con los piedecitos por delante. Lo tengo muy claro. Pero ya hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado hasta aquí y estaremos hasta el final. Bueno, Laura, ponerse en esa tesitura, en esta situación, una huelga de hambre pueda acerrar problemas de salud. ¿Está previsto que todas las personas encerradas la sigan? Sinceramente, todas las personas están en huelga de hambre. Ellos nos decían, yo creo que lo habéis escuchado a uno de los vecinos, Juan, la verdad que sorprende la seguridad y la entereza que tienen estos vecinos porque dicen que ellos van a salir de este ayuntamiento con agua sí o sí. Y si no tienen agua no van a salir de aquí. Aunque tengan que aguantar la huelga de hambre el tiempo que sea preciso. Yo quisiera que vierais en el interior cómo estaban esos colchones que os decía en el suelo. Y mientras pasáis para ver el interior yo quiero hablar con Francisco que es una representación de ganaderos jóvenes de la zona. Sus padres, con respecto a lo de las casas ilegales, ahora contaremos que nosotros hemos hablado con el alcalde. Os daremos su versión. Pero pasamos Francisco porque su padre lleva viviendo aquí en el Valle de Adalají más de 30 años y todo este tiempo ha estado sin agua. Tú me decías cómo ha sido tu infancia y cómo hacía tu madre. Desde que yo tengo uso de razón hemos tenido que bañar con cubos de agua. El ganado, por ejemplo, hemos tenido que ir a pozos a sacarle agua a cubos. Mi madre ha tenido que ir con cubos para poder lavar la ropa y eso ha sido nuestra infancia toda la vida. O sea, una situación que ellos llevan ya mucho tiempo aguantando y ahora si queréis podemos pasar por aquí y mientras os cuento que nosotros hablábamos con Alfonso García, el alcalde del Ayuntamiento del Valle de Adalají. Eso es lo que quería saber. Quería saber si hay alguna respuesta por parte de las instituciones. Eso es. Quería saber si no... Nos ha asegurado que había una primera opción que ellos no podían asumir por coste pero que ahora esa opción de desviar 6 kilómetros el agua para ellos sí es factible que se está haciendo ese proyecto que normalmente se tarda un año en hacer pero en este caso debido a la situación en tan solo un mes está casi listo pero que todas las cosas tienen un proceso que le tienen que presentar este proyecto a la Junta de Andalucía que autorice la subvención y en cuanto eso ocurra dicen que ellos no tienen ningún tipo de problema en llevar esta obra a cabo que están dispuestos a colaborar pero que bueno como siempre queremos saber las dos versiones evidentemente para estos vecinos que han reclamado muchas veces casi todas las semanas durante 7 años ellos aseguran que 7 años ya era demasiado tiempo y que ahora como ves están dispuestos pasemos por donde pasemos del Ayuntamiento no paramos de ver a vecinos juntos yo no sé por último Antonio me decías la huelga de hambre me preguntaba Juan Colada que tenéis la vais a llevar hasta el final con todas las consecuencias si con todas las consecuencias vamos a llevar la huelga de hambre porque tenemos el convencimiento de que vamos a ganar nuestra lucha porque es agua y el agua no se niega y es un derecho lo más elemental que tienen los seres humanos pues nosotros vamos a seguir informando desde aquí Juan intentando que esta situación ojalá pudiera acabar en el día de hoy pero si no vamos a ir contando qué ocurre aquí en el Valle de Andalajís bueno pues yo le digo a los vecinos del Valle que eso se va a solucionar en breve nosotros hemos querido que la gente sepa cuál es colaborar con ellos en la medida de nuestras posibilidades informar y que la gente sepa que estamos encima de este tipo de problemas a ver si poniendo el foco sobre ellos se les presta más atención y se hace de manera más diligente un beso para toda esa gente que está ahí encerrada ánimo y espero que se solucione pronto y a ti uno muy gordo Laura Laura